¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel de Urbanism Puebla. Los invito a que sigan a Hardworking Urban Blonde. Entonces, ya saben, denle ahí un poquito, manita arriba. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos apoyando puro talento independiente de DJs alternativos. También traen un poco de escena local de artistas culturales, multisciplinarios. Así que denle ahí a la página y búsquenlos así. Ay, perdón, disculpenme. Ahí está, para que lo vean, weche. Así que banda, ya saben, por Amis y Puebla, siempre en los mejores eventos. Muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto, banda. Yeah, bien, todos los demás. Ahora vamos a hacer un artíper, un en vivo, ¿vale? A ver.